Número 20 Domínguez Tiene a Cabrera, prefiere hacerla individual por el costado Le empieza a cerrar Lozano, perdió la bola Si le mete velocidad, Santos tiene El cuarto gol, veremos si le mete en velocidad Le digo que viene el cuarto Atención con Lozano, está Fulito Está Moreno, está apreciado Están todos, el remate hoy ¡Gol!